Hoy, como lo hemos venido haciendo en las últimas fechas, visitamos una de las tantas haciendas que circundan nuestra ciudad capital. Estamos en Tissimul, una pequeña comunidad perteneciente al municipio de Humán, pero prácticamente conurada con Mérida, ya que solo se encuentra a pocos kilómetros del periférico poniente de nuestra ciudad blanca. Tissimul se escribe con C, aunque los pobladores mayas lo pronuncian como Tikimul, o sea, con K. Es una población de menos de mil habitantes, la mayoría de ellos emigran diariamente a Mérida para buscar el sustento diario. En Tissimul se vive profundamente el catolicismo, pues anualmente celebran con gran regocijo la fiesta de su santo patrono, San Antonio de Padua, a quien le manifiesta su fervor durante la primera quincera de abril con la algarabía tradicional de nuestra provincia. Yo te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!